Porque reconocemos que ustedes han entregado su vida todo su tiempo por servir a la sociedad, por servir a la humanidad. Es para ustedes disfrútenla y en confianza entre todos nosotros porque pertenecemos a una gran familia, una gran familia institucional. Que nosotros sabemos realmente los esfuerzos que se dedican todos los días para hacer esta labor. Aquí van a estar siempre sus compañeros, sus amigos y como les digo, somos una gran familia. Entonces las puertas siempre van a estar abiertas. Muchísimas gracias. En primer lugar agradecemos a Dios por tenernos acá este día en este lugar, que de una u otra forma me apoyaron en el trabajo policial que realicé durante el tiempo de servicio, que fueron 38 años, un mes y 10 días. Asimismo les deseo a todos los que se quedan que cumplan su meta y que algún día logren jubilarse sin ninguna novedad. Y que Dios los bendiga a todos. Policía Nacional Civil. 26 años de proteger y servir.